Mi nombre es Javier, tengo 27 años y llevo estudiando inglés pues no mucho tiempo, desde el instituto no tocaba inglés y encontré este tipo de examen y me pareció bastante interesante para implementar mi currículum. Se basa sobre todo en hablar con la gente y así es el examen, es fácil de preparar si te lo trabajas un poco, pero si como yo tienes dificultad al hablar pues necesitarás expresarte mucho con tu profesor y tomar algunas cuantas clases. Por ejemplo mi problema era que entiendo todo lo que dicen pero es difícil hablar, expresarte y decirlo en inglés. Recomiendo a la gente por supuesto este examen, yo acabo de hacer el del nivel 7 y me pareció interesante, estuve algo nervioso, espero que no haya cometido muchos errores y recomiendo a la gente que lo haga, simplemente que lo haga, si están pensándoselo es peor, que se lance y que haga este curso. Gracias Javi.